FRIES CICLO Player Player coy ¿Verdad? 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 ¡Adiós, Pegular me acabo! ¡Let's go, baby! ¡Let's go, baby! ¡Mati deh! ¿Para que no me gusta en Tarkov? Eh, enggak. Ada orang di kanan gue. Ada orang di kanan gue. Di gamenya ada NPC-nya ada player, yes. Ada orang, cari di sini, cari. Di sini tadi ada step. Gua enggak tahu ada player, bukan. Naik dong. Laik dong. Lawan bot. Uh, ada orang di atas. Dia ada orang nih. Nah, kan ada orang di situ. Wah, suaranya enak banget tadi. Saktiu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mana si? ¿Kelas apa si, guys? ¿Cupu gua? ¿Cupu gua, cupu? ¿Sampai jam 3 pagi? Maybe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te hagas el muro? ¿Qué? ¡Muchas el muro! ¿Qué? Dios me dejó el muro. ¿No te hagas el muro? ¿Mata Allah no? ¿ Parkinson, ¿es muro? Yo no no, pero me hagas el muro en la calle, en el muro. Me voy a aportear con el muro. ¿Qué pasa aquí? , hay un gatito que una de las. me quedo mal . porque unaiyet de apertura tan grande, lo importante es que ya lo ... ya la leyenda... ya tengo que hacer, ya sé, Lo tengo que hacer. Es que no tengo, yo tengo que hacer. Headshot Killed Headshot Yo no sé si es el hecho o no Killed ¿Qué es lo que pasa?